Hola, buenos días, bienvenidos a vuestro canal Asistencia Sanitaria. Y hoy os voy a enseñar otra nueva tecnología para nuestro trabajo diario, la mochila de rescate, la nueva edición BTLS de MIPAR. Os voy a ir enseñando poquito a poco las características que tiene la mochila BTLS de MIPAR. Primero, nos vamos a quitar, si os dais cuenta, rápidamente se extrae y poco a poco os voy a enseñar características. Empezamos por la parte de detrás. Mira, toda la mochila está hecha de PVC liso lacado. ¿Por qué? Porque con el temporal que tenemos de COVID, ¿vale? Se tiene que desinfectar rápidamente tanto dentro como por fuera de la mochila. La podemos limpiar bien o con jabón neutro o con pulverización de agua con lejía a un 10%. Se puede limpiar tanto por dentro como por fuera rápidamente y podemos estar operativos otra vez. Las asas, muy acolchadas. ¿Por qué? Si tenemos que llevar mucho tiempo a la mochila al final. Si no están bien acolchadas nos hacen daño en los hombros y en la espalda. Entonces, la verdad, está muy bien acolchada y sobre todo transpirable. La verdad que está muy bien. Tenemos otra doble asa, como si quisiéramos llevarla en la mano. Tenemos una doble asa para llevarla. Reflectante, termosellado e inífugo. ¿Vale? Y vamos a empezar con el bolsillo primero. El principal que tenemos. Vais a ver la profundidad que tiene el bolsillo. Yo voy a enseñar unas cosas que son las que tengo. ¿Vale? Que son una peepot, un hexcolar, un tensiómetro, un glicómetro, un pulsi. Fijaos qué profundidad tiene. Mirad. Mirad qué profundidad. Y lo que os he dicho, podemos desinfectar tanto por dentro como por fuera. Las cremalleras muy resistentes, de alta calidad. Y también fluorescentes para que podamos verla rápido a la hora de abrirla. Voy a abriros en otro bolsillo principal. Mirad. Aquí tenemos varios paneles para poder poner el material que nosotros tenemos. Aquí tenemos varios equipos de estuflaje, térmicas, quemaduras. Yo ahí, en lo que he puesto, aquí, en esta parte, podemos meter bolis, ligeras, otros compartimentos, ¿vale? Linternas. En esta parte, cánulas, intraóseas, guantes, o si veis, los multibolsillos, y sobre todo muy funcionales para dependiendo qué es lo que quiero llevar. ¿Vale? Aparte, si yo quisiera, en un momento dado, quitarlo, puedo extraerlo rápidamente. Y le quitaría, y le llevaría esta parte. O bien, porque quiero meter más material en esta, o porque quisiera trabajar con este en un momento dado, llevármelo. ¿Vale? En la parte de bolsillos, bolsillos igual, universales, ¿vale? Y extraíbles. ¿Vale? Igual, se puede limpiar, desinfectar rápidamente, y volvernos a ir para trabajar. Rápidamente lo colocamos, y al igual, se os dais cuenta, ahí tiene el velcro, solo tenemos que pegarlo, y ya lo tenemos operativo. Os voy a enseñar la parte de abajo, la parte de abajo, para que veáis lo resistente que es. ¿Por qué? Para arañazos, cualquier corte, cualquier abrasión, que aguante la mochila. ¿Vale? Bastante, bastante resistente. Aguanta bastante, y sobre todo, está muy bien reforzada. Pues espero que os haya gustado la PTLS de Mimpal. Acordaros, suscribiros a vuestro canal y darle a la campanilla. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto.